En la Liga Femenina Atlético Nacional le ganó el Clásico a Millonarios. El equipo verde es segundo y en este año no ha perdido ningún partido. Nacional Femenino continúa invicto en la Liga. Demostraron su superioridad ante Millonarios y con tres goles derrotó al equipo capitalino. Sentimos mucha tranquilidad ya que estábamos haciendo lo que nos había pedido el profesor y también lo que habíamos entrenado en el entrenamiento. Lo hicimos y por eso nos subimos arriba desde muy temprano el partido y creo que porque hicimos muy bien el trabajo y nos sentimos muy felices porque empezamos así y tranquilas. Con este triunfo Nacional ahora es segundo en la tabla de posiciones con 22 puntos. Hay muchas cosas para mejorar pero creo que vamos muy bien y ya que estamos en el segundo en la tabla y vamos invictas entonces me parece que vamos muy bien. Las verdolagas visitarán a Santa Fe en el Campín para lograr de nuevo una victoria que las acerque al liderato de la Liga.